Los estilos de liderazgo, un tema sumamente determinante pero sensible. Acompáñenme, por favor, en esta masterclass. El objetivo será conocer esos estilos de liderazgo de manera directa. También nuestra meta va a perseguir el describirlos de una manera más precisa y al final tener la competencia de identificarlos con estilos de liderazgo dentro de esos elementos determinantes. Cuando hablamos de los estilos de liderazgo, indudablemente, nos estamos refiriendo al liderazgo autocrático. Este se caracteriza por la toma de decisiones centralizada y en el control total del líder sobre las acciones y las tareas del equipo. En este estilo, el líder ejerce un poder y autoridad significativo y espera obediencia y cumplimientos estrictos. El liderazgo democrático es aquel que se basa en la participación y en la toma de decisiones compartidas entre el líder y los miembros del equipo. En este estilo, se fomenta la colaboración, la comunicación abierta y el respeto por las ideas y opiniones de todos. Y en el liderazgo transformacional, se centra en inspirar, motivar a los miembros del equipo para alcanzar un nivel más alto de desempeño y lograr metas más allá de sus intereses personales. Qué gusto el poder compartir con ustedes en esta masterclass.